de Somerset han sido alertados de que tomen precauciones tras el nuevo ataque con una bomba incendiada y atribuida a nacionalistas franceses, vale, es verdad, es verdad, es verdad, ahí me enve, mire, que pone lo de ayudar a este hombre, no, help, build, clap, pero la movida es que no saben cómo se le ayuda, o sea, yo estuve buscando y era como, pero cómo le ayudas, porque es que al pago al final, o sea, yo con todo lo que me pasa otra vez, al pago al final creo que le arrestaban o sí, o le mataban, entonces busqué, digo, a ver, porque sí que hay, o sea, hay unos códigos aquí, hay unos códigos que tú puedes buscar por Steam, por el workshop y entonces te desbloquean cosas para comprar de la tienda y tal, pero la movida es de ayudar al big clap, joder, big clap, que se supone que le tienes que ayudar de una manera, yo le dejé, le dije que no pasara en una o dos ocasiones creo y el resto le dejé pasar al local, yo qué sé, yo no sé, no sé la verdad, no sé cómo se hace, y hoy que tenemos, evento, recibe una carta extraña, sí, que es esto, de ayudarlo, esto lo habrá metido su mujer, o sea, lo habrá enviado la mujer, bueno, no podemos comprar nada de mejoras, tenemos el contador mejorado y ya, sí, sí, dos, W para dejar de centrar, como si hubiera jugado hace tres años, no hay jugué ayer, revisa la lista de invitados, revisa los carnés, ok, pues vamos para allá, 21, para adentro, era él, ¿no? yo creo que sí, espera, espera, a lo mejor una cafetera no vendría mal, hobbit thomkins, hobbit, hobbit, ah, que hay alguien más aquí, a ver, teo, 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 teo tomás, en serio, no está, cago en su puta vida, aquí está, ¿qué hacemos? le decimos que no, se para el tiempo cuando hablamos con él, ah, vecindad de servicio, muy bien, ¿ves? no estoy borracho, pero porque luego nos dice que bebe, o sea, yo no, yo le diría que no, o sea, le voy a negar la entrada, traición, no lo olvidaré, pues que sea lo que Dios quiera, le vamos a decir, ahora somos vigilante jefe, ok, y aquí en piso, café para todos, a ver, podemos comprar esta, es que son 500 pavos, eh, estamos a día 11, o sea, hacemos como unos, o sea, si sale bien la cosa, hacemos como unos 100, ¿no? más o menos, aprox, unos 100, 100 y algo, entiendo yo, entonces, por día, de los días que trabajamos, pero aquí hay dos, tres, o sea, es que hay días que no curramos, entonces, ¿le hace la pena gastármelo en una cafetera? más caras, pero, voy, ¿y este qué hace? se te quedó una canción en la cabeza, arriba el subidón, así para reproducir la última canción que has oído, oh, es jugártela un poco, la verdad es que sí, pero bueno, ya está hecho, ya está aquí este hombre, hijo de puta, Doc, por favor, no puedo seguir haciendo esto, ¿cómo ibas a ver el proceso? era este, ah, vale, no, este es el, un este que me envían, que no es ni pa' mí, sí, que sí, no se hace el caso a este hombre, ya lo leímos todo esto ayer, claro, el alquiler, ni nos hemos comprado una cafetera, voy a dejar esto a la cocina, un segundo, vamos a apagar la factura, ¿tenemos? no tenemos, oh, well, bueno, quizás el siguiente, ¿no? si lo hacemos muy bien, a ver, luego con la, con el de el chisi ese, va ganando, y se lo toma un, el alquiler, porque no lo podemos pagar, básicamente, y tengo que pagarlo antes de, entiendo que el día 21, ¿no?, pagar factura, aún no lo tienes que pagar, ¿no?, o sea, a ver, no tengo por qué pagarlo ahora, o sea, lo puedo pagar el día 21, según el calendario, o sea, puedo esperar a pagarlo más tarde, porque aquí, a ver, ferries y, o sea, neo, club neo, club neo, claro, o sea, la idea es que si lo, no compré la cafetera ayer, cuando, cuando lo dejé, entonces, podría haber no comprado la cafetera, haber pagado el alquiler, y luego no, a un dinero que tengo que pagar igualmente para, o sea, yo tengo que darle 2.000 pavos que son, a este pavo, a final de mes, al, al, al chup, perdiendo, o sea, no por qué sí, pero, notas, Lucy me visita el miércoles, Lucy está disculpando, claro, esto es lo que ha enviado, a ver, ¿cómo iba a saber que proseco, por favor? no sé, yo llego a enseñarlo, carnet abucados, mayores de 18, que entre en 17 esta noche, ok, ok, se nota lo, se me ha olvidado, se me ha olvidado el café, y ahí tengo un gato, y se me acaba de ir otro gato, me gusta mucho ser vestido, es que quería ponerme una camiseta de tirantes, y no, no tenía, no tenía camisetas de tirantes, venga, agosto, venga, era ella, ¿no? que intento ir rápido, pero me pongo nerviosa, le empiezo a dar, creo que sí, venga, parante, que están embarazadas, yo es que no, no entiendo muy bien, ¿no? del 96, venga, se parecen, holograma, bandera, parece el, el 19, el 97, perfecto, se me ha olvidado, tomadme el café, no lo he mirado, no lo he mirado, no lo he mirado, ¿para qué nos vamos a cañar? no lo he mirado, ya está, venga, vamos, por Dios, me hago en tu puta vida, que está caducado, venga, no necesito aguantar esto, pero si eres tú la que tengo carne caducado, bueno, por un par no pasa nada, ya, ahora el dinero, venga, 24, ya, ya, siempre me quedo cerca, creo que puedo pagar la factura, a ver, puedo pagar, la pago, la pago, la dejo pagada, y ya lo siguiente, vale, eso ya no está, ahora es ganar dinero a full, para, para pagar los 2.000, ¿cuánto era? 2.500 libras, que esto que paga ese señor, y a este hombre, que es el que me vende, y a este hombre,